hola bueno pues les traigo un vídeo de compras y bueno pues este vídeo es de compras en la tienda dólar tri y bueno voy a empezar con el primero es de maybelline este de aquí y bueno es el 790 esmeralda elegante dice ok bueno pues es este de acá y es así un color hermoso me encantó y pues por solo un dólar en dólar tri y bueno el siguiente es a este de la marca milani y es el 06 aunque y está hermoso también el siguiente también es de milani y es el 06 aunque y esa violeta y no sé cómo pronunciar el otro nombre pero es así un moradito hermoso el siguiente es este de milani también es de brillitos y es el 522 aunque está precioso déjeme mostrarles este de acá es entre un negro con gris muy muy bello está precioso bueno el siguiente igual de milani de dólar tri es este metálico mango es el número 33 y este se parece un poquito a uno de clean color que es precisamente se llama así mango también y es metálico bueno está bello los siguientes que encontré son estos de la marca maybelline que estos vienen con un brillo igual por por un dólar y es así bueno y estos venían así simplemente así aunque bueno este también viene con un brillo este es el 293 y es coco a esta bello bello y el otro perdón esa es este de acá se llama así espero que lo puedan ver bueno y pues esas son las compras de dólar tri y bueno las siguientes compras que les voy a mostrar es este de la marca es y es el 950 esto lo encontré en una marca que es en es como un mercado abierto y este también por un dólar y este también por un dólar y este es este de si está entre los 9 10 dólares me parece y este su precio era 2 99 pero igual un dólar estos esmaltes los venden en la tienda ulta y están alrededor de 7 8 dólares este es el nombre y pues me costó un dólar solamente y bueno este también este se me hace que está entre los 9 o 10 dólares también es este es el nombre igual un dólar también y está hermoso hermoso y bueno en las farmacias compré este en walgreens y es este bueno estas son algunas de las compritas que que hice y este otro es de la marca milani es de estos texturizados y bueno este lo compré en queima este es el nombre y la numeración el 931 bueno y este compré en las tiendas perdón es una pelusa en marcha y este es el el nombre otro que encontré en marcha también es este de acá y es de esta marca de 7 bueno y está precioso me encantó este es el nombre este de acá bueno otro de esta misma marca es este amarillo que está hermoso muy muy bonito bueno y este es el el nombre y por tres dólares estaba en especial y en marcha también encontré este que es de la china glaze y este es el nombre y la numeración es este de acá está bonito bueno y en esa tienda que se llama tijamax que es como la marcha encontré este bueno este es según que te ayuda para endurecer a las uñas y pues bueno activador de crecimiento para uñas bueno y pues este de acá y bueno de este me traje 2 porque después no lo voy a encontrar entonces me traje 2 y como lo ocupo bastante bueno pues de este solo me traje 1 que dice que pero prolongador de manicure secado rápido bueno me traje este también y bueno es igual que el otro nada más que el el color de adentro es amarillito y el otro es transparente bueno y de tijamax encontré este también que es de la marca nicole normalmente están en 14 dólares y los encontré en 5 99 y bueno son estos que están estos que están acá y es la numeración el nombre están bellos y ya por último en la tienda a walgreens la farmacia encontré estos que son acá y bueno 5 dólares me costaron y está hermoso y es de esta colección y bueno pues así es por la parte detrás es de disney y bueno espero que les hayan gustado estas compras gracias por ver gracias por estar a tomando su tiempo ah perdón me faltaba este que es de simple color y están ahorita en walgreens a 99 centavos y es de estos fosforescentes bueno ahora sí gracias me despido y hasta luego y pues si están aquí en eeuu pues aprovechen las especiales a si les gustan los esmaltes o también hay maquillaje de milani yo compré unas sombras que son brillositas y unos delineadores bueno gracias gracias